Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa 0. Bueno, en este vídeo no va a haber saludos, porque lo estoy grabando a continuación del vídeo anterior, así que se está subiendo y no hay comentario, y por lo tanto no hay saludos todavía. Y bueno, dicho esto, vamos al tema del vídeo, que es hablar sobre los mejores jugadores del juego. Me habéis preguntado más de una vez que cuáles son los mejores jugadores, con una tier list, los jugadores más top, etc. Y he de decir, bueno, dar tantas buenas como malas noticias. Las buenas es que no hay jugadores perfectos, no hay jugadores top, no hay 11 jugadores que si te los pones vas a ganar todos los partidos, pero la buena es que sí que hay jugadores que te pueden venir mejor que otros, y eso es lo que os voy a explicar en este vídeo. Por lo tanto, no hay jugadores top generales, pero sí hay jugadores top específicos, de cada situación, de cada característica de partido, bueno, característica especial, sí, del partido, de cada equipo, cada cosita. ¿En qué tenemos que fijarnos para saber cuáles son nuestros mejores jugadores? ¿O en qué tenemos que fijarnos para elegir bien a los jugadores, a nuestros jugadores más top? Pues en lo que tenemos que fijarnos, y vamos a coger a uno cualquiera, por ejemplo, el mismo Salinas, pues sí, bueno, el mismo Salinas me sirve. Y en lo que tenemos que fijarnos es la habilidad de equipo, aunque, bueno, suele ser la menos importante, pero también es útil, pero en lo que más tenemos que fijarnos es en su perfil y en las características especiales. Su perfil, esto, y estas características. ¿Y por qué? Pues porque hay jugadores que son muy genéricos, o sea, en cuanto a las características me refiero, y que por lo tanto, pues te pueden venir mejor que otros. Por ejemplo, Salinas, pues viene bien en casi cualquier equipo, o bueno, en cualquier equipo, porque sus características, tanto el espíritu de lucha, contra Japón o fuera de Japón, y la carga de habilidad son, bueno, son cosas genéricas. No necesitas unos requisitos especiales para que se activen. Porque aquí da igual si tienes un jugador que sea de Japón, de Japón o de fuera de Japón, no hay más opciones, o es de Japón o es de fuera, que siempre vas a ganar un 50%, y luego la carga de habilidad no influye con lo que tengas en el contrario o en tu equipo, porque siempre se va a activar, o sea, que está guapísimo. Esto por un lado. Y aparte de eso, también te tienes que fijar muy bien en el perfil, en la generación, en la afilación y en la categoría. ¿Y por qué? Pues porque hay ciertos jugadores que benefician sus habilidades, sus características, en función del perfil de otros jugadores. Por ejemplo, en el caso de Salinas, pues no afectaría mucho, pero, por ejemplo, si vamos en temas de defensa, si vamos a este señor, a Shingo Takasugi, pues como podemos ver, esta habilidad, esta característica especial, se activa y se potencia en función de los jugadores de Japón, equipación de selección japonesa, porteros, y Japón, equipación de selección japonesa, cualquier jugador, si está bien colocado. Si tú no tienes en tu equipo jugadores de Japón, equipación de selección japonesa, esta característica te va a ser inútil, o sea, no tienes nada aquí, es como no obtener nada. La tachas y no importa. Por lo tanto, este jugador, si no es un equipo de esto, que sea de esta afiliación, simplemente te va a servir la carga de habilidad, que es lo único que es suyo, y que no importa lo que tengas, ni en tu equipo, ni en el contrario. Luego hay jugadores que se activan según la generación, sus características. Por ejemplo, vamos al tema de defensas. Aquí el señor Robson. Este señor Robson aumenta su defensa en función de habilidad de juvenil, o sea, de jugadores juveniles. Si tú no tienes jugadores juveniles en tu equipo, esto lo mismo. La tachas y es como si no existiera. Bueno, en este caso sí aumenta la suya, o sea, el bloqueo de defensas, pero bueno, básicamente esta parte de aquí, si lo metes en un equipo, por ejemplo, de secundaria, o de primaria, o algo que no sea juvenil, pues la tachas, haces así, fuera, fuera, y no existe. Porque como no tienes de generación ninguno juvenil, pues no existe, no está. Así que, esas son las cosas en las que tenéis que fijaros. Que vuestros jugadores, que sus características, pues vayan acorde con su perfil. Luego, como hemos visto, pues no todos los jugadores son buenos para todos los equipos. Por ejemplo, los japoneses, o por ejemplo, los de Puerta al Futuro, son buenos para Puertas al Futuro. ¿Y por qué? Pues, básicamente, bueno, en este no es útil para enseñaroslo. Dejad de poner alguno. Creo que Hyuga tenía. O bueno, sí, vamos a ver el de Hyuga, por ejemplo. Sí, aquí el de Hyuga. Pues el de Hyuga, aparte de él, porque él, bueno, es Puerta al Futuro, aquí en categoría. Pero aparte de él, si no tenéis ningún otro Puerta al Futuro, pues estas características, lo mismo, decaen bastante. Porque da un 10% de aumento a la potencia de habilidad propia por cada jugador que se aporta al futuro. Si solo tenéis a él, simplemente sería un 10%, que es bastante poco. Entonces, a lo mejor tenéis a otro jugador que si tenéis a jugadores, yo que sé, de Argentina, y resulta que en vuestro equipo la mitad son argentinos, pues te da más, al final, más características que, bueno, que este señor Hyuga. Entonces tenéis que mirar muy bien eso. Lo mismo pasa aquí que esta segunda suya también influye en lo de Puerta al Futuro. Por lo tanto, pues, si no tenéis un equipo Puerta al Futuro, este Hyuga a lo mejor no es vuestra mejor opción. Por muy top que sean las características, por muy top que lo tengáis subido, pues a lo mejor no es vuestra opción. Y lo mismo pasa en los que te piden ciertos jugadores, como pueden ser los hermanos Tachibana, bueno, gemelos Tachibana, como se llamen, que aparte de necesitar cartas de combinación, si tú le pones habilidades que no sean de combinación, esta característica no existe, necesitas al señor Masao Tachibana. Si no tienes al señor Masao Tachibana, esta característica tampoco existe. Bueno, te quedaría con el 5% de delanteros, que es pobre, pero lo dicho, por ejemplo, este señor no te pide contrarios específicos, ni te piden otros jugadores específicos, pero te piden cartas de habilidades de combinación y que tengas a su hermano, al señor Masao. Si no cumples esto, pues aquí no tienes nada, o sea, esto lo ignoras y ya está. Y bueno, pues eso, que puede ser bastante pobre en vuestro equipo. Dicho esto, pues hombre, hay ciertas excepciones y a ver, o sea, esto tienes que mirarlo muy bien, pero aparte de eso, claro, tampoco hay que fiarse de todo, o sea, no hay que cerrarse con eso, porque por ejemplo, los personajes que te dan al principio, yo qué sé, cualquiera de los del principio me vale, la verdad. Estos señores, por ejemplo, pues hombre, por mucho que los subas a tope, nunca van a llegar jamás, o sea, este señor Masao Tachibana nunca va a llegar jamás, por muy a tope que los subas, nunca va a llegar, pues por ejemplo, a su versión de Portal Futuro, eso está claro. O sea, la valoración de jugadores sí que importa, pero no es lo más importante, igual que sus estadísticas importan, pero no es lo más importante, o sea, quiero decir, hay que tener muy en cuenta esto, pero bueno, tampoco hay que dejarse cegar, y por supuesto que un jugador que esté despertado, pues a lo mejor, a lo mejor no, es un jugador que esté despertado, por muy malas características aquí que tenga, o sea, especiales, siempre va a ser más útil que un jugador, por ejemplo, de dos estrellas o de tres estrellas, eso está clarísimo. O sea, ese por ejemplo, ese Hyuga, pues va a ser más fuerte que este siempre, o sea, no hay duda, aparte que no trae nada, siempre va a ser más útil. O sea, no hay que cegarse, pero hay que entender eso, que eso importa mucho para tu equipo. Esto por un lado, y aparte de esto, importa mucho dónde vas a utilizar tu equipo. Por ejemplo, en las historias de evento, pues ciertas historias, sobre todo en los retos, no sé si aquí hay también, en los partidos tienen reglas especiales, y cumplir estas reglas es lo que te puede dar un buen extra a tu equipo. Bueno, si carga, si tienes reglas especiales, aquí, pues por ejemplo, aquí, las categorías 0, o sea, los jugadores que sean de categoría 0, le van a aumentar sus estadísticas un 100%. Esto quiere decir, por ejemplo, vamos a ver lo que tengo yo de 0, que algo tengo por aquí de 0, categoría 0. Pues, por ejemplo, pues este mismo Hyuga, vamos a cogerlo de ejemplo, este señor Hyuga, sus estadísticas, que bueno, básicamente es esto, 56.000, bueno, sería mirar esto un poco, más extra que te den las cosas, pero por ejemplo, en disparo, pues así de por sí, sin subirlo de nada, tiene 13.000, se lo utilizo en ese evento, pues no serían 13.000, serían 26.000, y posiblemente, o a lo mejor, bueno, casi seguro, seguro no, porque el otro lo tengo despertado, pero este Hyuga, pues me puede ser bastante más útil, a lo mejor que este Hyuga, veis, este Hyuga tiene un 16.000, el otro, se lo utilizo en el evento, son un 26.000, o sea, son 10.000 más, aunque no esté despertado, y sea más débil, de por sí, al utilizar una característica especial, pues, va a ser mucho más fuerte, por ejemplo, que este, ignorando, vamos a ignorar, para esto, las características, vale, esto lo ignoramos, estamos hablando de las estadísticas, por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, las reglas especiales, de los partidos, y cumpliendo estas reglas, es como podéis hacer los eventos, sobre todo el tema de los retos, el de desafío de la gloria, el de ultrapartido, vais a necesitar cumplir, estas reglas especiales, para poder hacerlo bien, porque si no, pues no vais a tener un buen equipo, por lo tanto, por eso digo, que no hay un equipo perfecto, no hay un jugador top, que estos 11, son los top, y con esto ganáis todo, porque no existe, incluso en el tema de la liga, también tenéis, estos requisitos, de partido, ahora mismo, en estas reglas, son bastante, bastante débiles, simplemente, tus jugadores, son inmunes al bloqueo, o sea, puedes utilizar, no te afecta nada más, no da un plus, a ningún otro equipo, pero por ejemplo, aquí, pues los del portal futuro, son bastante útiles, porque tú te vuelves inmune, pero el contrario no, entonces bueno, con portal futuro, les puedes, negar bastante a ellos, y esto por un lado, ahora bueno, si aún así, estáis empeñados, en ver cuáles son los jugadores, más top y demás, os voy a dejar abajo, en la descripción, como siempre, un enlace a la wiki, a la wiki de Captain Tsubasa, está en inglés, pero bueno, podéis traducir la página, clic derecho traducir, o como lo hagáis, y vamos a ver, un poquitín por aquí, qué es lo más top, y esto va a ser rápido, por ejemplo, en porteros, lo más top que tenemos, es este, Genzo Wakabayashi, de portal futuro, y este señor, aquí es el más top, voy a cerrar esto, es el más top, vamos a traducir esto, para que se entienda bien, es el más top, en un equipo, de portal futuro, y aunque no esté, en un equipo, de portal futuro, esta habilidad suya, que básicamente, bloquea las habilidades, del contrario, o sea, cualquiera que remate, su habilidad, se va a ver bloqueada, es muy útil, porque él, al ser un portal futuro, se va a activar, solo se activa, por tres minutos, pero da igual, como no tiene límite de usos, pues, por mucho que remate, el contrario, se va a cancelar, su habilidad, su habilidad de bloqueo, y que pasa, por ejemplo, en este caso, si su habilidad de bloqueo, se ve negada, pues, lo que pasa, es que los jugadores, pasan a enfrentarse, en lo que sería, su, bueno, sus estadísticas, su valoración, en este caso, pues, en este caso, al ser una habilidad, bueno, vamos a ir al equipo, del equipo lo podéis ver mejor, vamos, a ver, al señor, Hyuga, su habilidad se niega, o sea, él puede rematar, madre mía, vamos a ver aquí, él puede rematar, que todo esto, no va a importar, todo esto se niega, y pasa, simplemente, a tenerse en cuenta, pues, el tema del disparo, que en este caso, pues, serían unos, 31.000, más o menos, bueno, aparte de lo que tenga, por supuesto, características, que esto sí que importa, pero, en este caso, serían los 31.000, contra el señor Salinas, por ejemplo, ponte que este señor, sea el que tenga la habilidad, que sería 31.000, contra, este es defensa, que aquí tenemos, un 37.000, por lo tanto, pues, este portero, si tuviera la habilidad de bloqueo, que la tiene simplemente Wakabayashi, pues, ganaría el enfrentamiento, sin contar el tema de las características, por supuesto, porque eso es muy importante, por eso, básicamente, es por lo que está en la categoría de Alien, tampoco hay mucho más, luego, un equipo de Portal Futuro, por supuesto, también influye esta, que da un 10% a su poder de habilidad, y si lo tenéis, un equipo top, o sea, un equipo de 100, me refiero, o de 100, por Dios, de 11 jugadores de puerta, pues, serían 110%, estaría muy guay, bueno, básicamente, por eso está aquí, luego, aquí, bueno, podéis leer un poco, le aquí ponga, y lo vais viendo, en esto, por supuesto, que no estoy hablando, de las habilidades de equipo, los Team Skill, que esto va aparte, y para utilizar una Team Skill, no hace falta, que el jugador esté, en el campo, puede extender el banquillo, y ya está, y bueno, luego, pues tenemos aquí a Salinas, tenemos a Müller, tenemos al nuevo, creo que es el último, el último, Genzo Wajabayashi, que salió, y bueno, por lo que se puede ver, hay un poquitín de todo, Genzo es un poquitín así, el más top, pero para un equipo europeo, pues tenéis a Salinas, bueno, este es para cualquier equipo, la verdad, o tenéis aquí, al señor, al señor, al señor de Italia, que no me sale, Hernández, Zino, Geno Hernández, bueno, luego para los equipos japoneses, pues tenéis muchos Wajabayasis, luego podéis ir bajando, y demás, vamos a ir bajando, en defensas, pues tenemos por aquí, al último, creo que este es el último, luego tenemos a Robson, que me extrañó mucho ver a Robson aquí, pero este de aquí, al parecer es bastante top, yo lo tengo, y no lo utilizo, pero bueno, lo dicho, depende mucho de cada equipo, luego tenemos aquí, a este Soda, que también me ha extrañado verlo, aunque sea de juvenil, pues, me ha extrañado verlo aquí, pero oye, es bastante bueno, luego también, no he hablado sobre esto, pero aparte de las habilidades normal, bueno, de, vamos a ponerlo en inglés mejor, de, de las habilidades, en inglés tampoco me sirve, jeje, vamos a ponerlo en español otra vez, venga, mejor, aparte de las características especiales, que tienen los jugadores, estas aquí, que tienen todos los jugadores, luego hay unas características, que bueno, aquí las llaman Resolancia, que esto se activa para todo el equipo, entonces está muy, muy guay, porque en este, por ejemplo, todos los jugadores del equipo, que tengan, que tengan una habilidad de regate, puesta, le va a aumentar un más uno, esa utilidad, por lo tanto, este jugador, a lo mejor individualmente, no es muy bueno, pero en tema de equipo, pues puede ser muy bueno, también es otra cosita, tener en cuenta, que creo que por eso está aquí, más que nada, bueno, aquí tenemos también alguien, que son los señores de Puerta al Futuro, por lo que se ve, se podría decir, que un equipo de Puerta al Futuro, la verdad es que es muy bueno, sobre todo por el tema, de bloquear las habilidades, al contrario, está muy, muy guay, de hecho como veis, aquí está el señor, el señor Hyuga, de Puerta al Futuro, porque tiene la habilidad de esta, que bloquea las habilidades, del contrario, entonces este señor, siempre que remate a puerta, va a ser gol, porque su habilidad, sí que cuenta, y es imposible, que un portero sin habilidad, o sea, sin ningún tipo de habilidad, vaya a pararle, o sea, es imposible, por lo tanto, bueno, por eso está básicamente en alguien, y por eso, pues estos señores, también, por ejemplo, este señor tiene lo mismo, que es un Gaboi, que también lo tengo, tiene exactamente lo mismo, que al rematar, bueno, no es al rematar, básicamente, es cuando te enfrentes con un contrario, su habilidad se ve negada, contra un portero, pues son las habilidades del portero, el portero no tiene ni regate, ni entrada, y bueno, los Puerta al Futuro, son bastante guapos, pero lo dicho, para un equipo de Puerta al Futuro, que sea en Teroporta al Futuro, a lo mejor a ti no te interesa, a lo mejor no es, bueno, eso, la mejor opción para ti, luego también hay jugadores, que tienen doble posición, como este señor, que es defensa, y a la vez es centrocampista, y por lo tanto, puede destacar más en una posición, y menos en otra, también lo adaptáis, por ejemplo, sin Goaoy, aunque sea medio, o sea, sea centrocampista, yo lo tengo a veces en defensa, porque su habilidad, si le pones un bloqueo, es muy muy útil, aunque su posición no sea defensa, pero bueno, bueno, lo vais viendo, básicamente, luego aquí hay unos globales, un poco, bueno, esto lo vais a tener abajo, lo miráis, y ya está, también lo tenéis aquí, por ejemplo, por separado, los que no japoneses, una tier list de los no japoneses, que salen hasta aquí, por supuesto, este Goaoyashi tampoco es japonés, luego más abajo, os pongo que habla alguna de japoneses, si veis aquí, la de japonés, la de equipación nacional japonesa, bueno, os podéis guiar un poquitín, si queréis por esto, y para haceros una idea, básicamente, pero lo dicho, aunque aquí ponga a alguien, pues si no tenéis a todos, pues a lo mejor, es más útil para vosotros, pues un equipo de estos mixtos, un equipo de Brasil, por ejemplo, o sea, los brasileños son una pasada, yo en mi equipo tengo Brasil y Japón, y los de Brasil, la verdad es que son una pasada, o sea, los rompen en estadísticas y en todo, nada, no me voy a enrollar más, que ya vamos 20 minutos, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado las dudas, y que os quedéis con esa idea, de no hay un jugador que sea el más top, porque importa muchísimo las circunstancias, el evento que estáis haciendo, el resto de equipo que tengáis, para que os puedan activar todas sus cositas, e incluso, si nos ponemos muy allá, también importan mucho las, bueno, importan, podrían importar las cartas de apoyo, vamos a ver un ejemplo rápido, por ejemplo, aquí el señor, eh, Tsubasa, su carta de apoyo, que no la tengo subida del todo, por cierto, pero vamos a ver la subida del todo, por ejemplo, este señor Tsubasa, al tener su carta a tope, le sube 18.000, o sea, 3.000 en cada estadística, 18.000 de estadísticas, que no es lo mismo que potencia habilidad, luego le sube un 50% su potencia de habilidad, encima le da un más uno, a las cosas que tenga subidas, y encima aumenta un 3% cuando empiezas el partido, el tiro milagro, por lo tanto, a lo mejor, tienes esta carta a tope, y a lo mejor, eh, Tsubasa, el señor, bueno, Tsubasa, el señor Oliverato, eh, sin la carta a lo mejor, no destaca del todo, pero con esta carta, pues puede ser que sea una bestia parda, entonces también, por ahí intentar compaginar bien, las cartas de apoyo y demás, eh, lo mismo podría decir, del tema de las habilidades, por ejemplo, yo que sé, tienes este señor remate, vamos a ver el límite a tope, que lo tengo sin subir, por ejemplo, tienes este señor remate, que dice, es un remate de la hostia, meto con él todos los goles, eh, pero claro, tienes la condición, de que necesitas a Tsubasa y a Misaki, pues a lo mejor, eh, lo tienes en Misaki, y metes a Tsubasa, simplemente, por poder utilizar la habilidad, es una opción, pues meterlo, por ejemplo, eh, ponte, meto a Tsubasa aquí, hago el remate con este señor, y luego cojo y lo intercambio, y pongo, pues este otro señor, o sea, podéis ir intercambiando las cosas, y jugar un poquitín, también con el tema de los suplentes, eh, todo eso, es muy personal, muy de cada uno, y muy circunstancial, por lo tanto, no hay, lo dicho, no hay un equipo top, no hay unos once perfectos, y depende muchísimo, de lo que tengáis, no me voy a enrollar más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aclarado, todas las dudas, o muchas de ellas, disfrutar del juego, eso es lo más importante, luego todo lo demás, ya viene solo, y sí que sí, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo, dejar lo que queráis abajo, en los comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta la vista.